aquí tenemos una 2018 gmc terrain 4 cilindros amigos es una aw automática tiene 55 mil millas y está a 17 mil 2017 lincoln mkx esta es como de lujo pues mire para los que le gustan andar mirándose bien en las calles amigos mirándose bien con una camioneta chingona amigos una perrona esta es amigos wow que chulada mire eso es una belleza amigos aquí estamos y de enseñarles aquí pues lo que hay aquí en escenada los carros semi nuevos pues bienvenidos amigos a otro nuevo vídeo hoy andamos en escenada baja california estamos por la avenida de reforma y este venimos a enseñarles aquí unos autos que hay aquí unas camionetas unas suvs para ustedes con precios buenos que les va a gustar a ustedes amigos esto es nuevo tipo de contenido para ustedes si son nuevos por favor suscríbanse den like comparten para subir más vídeos de este tipo aquí tenemos una 2018 gmc terrain 4 cilindros amigos es una aw automática tiene 55 mil millas y está a 17 mil 900 dólares tiene que chula hasta aquí es una una de las buenas que está aquí amigos aquí tenemos otra de lado mire pero ahorita vamos a mirar esto de aquí y a ver qué qué más tenemos aquí tiene una llanta de 17 pulgadas son semi nuevas amigos mire chulada chulada amigos hay que darle una por acá una vuelta para acá atrás a mirar estos dos focos belleza mire una cajuela grande amplia para para toda su familia para su equipaje que va a traer aquí amigos mire está buena amigos hay que darle una vuelta para acá acá por la puerta de esta a ver si está abierta si está abierta mire esta tela es como piel como un café oscuro bonito bonito amigos mire que echaron eso para acá y ahí tiene su estéreo su cama de reversa automática y lista para manejar lista amigos mire aquí ponen sus refrescos allí sentado son asientos de tela esto es para unos cinco pasajeros que echaron una vistaza por acá mire cinco pasajeros amigos buena 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 si quieren más información de esta gmc terrain 2018 el número de 646 117 6717 y aquí estamos en la reforma en encenada amigos porque vengan para que vengan a visitar y pues conocer más aquí amigos y aquí tenemos una 2019 Ford Escape blanca de 4 cilindros 90 mil millas y está a 14 mil 500 dólares importada bellísima de SUV mire tiene unas llantas de 19 pulgadas y si miran como de lujo mire wow que chulada mire esta es una belleza amigos aquí estamos y de enseñarnos aquí pues lo que hay aquí en encenada los carros semi nuevos pues esta es una chulada pues amigos deje deje echar una vuelta para acá mire una vuelta para este lado para que mire más o menos que buenos carros están aquí mire una vuelta para acá atrás la cajuela mire bonita mira ahí está esa es la Ford Escape 2019 hay que echar una vuelta para este lado para acá abrir aquí la puerta vamos a abrir aquí la puerta vamos a abrir la puerta vamos a mirar pues vamos a mirar que tenemos aquí mire wow si se ve una buena aquí mire limpia como siempre y de todo aquí bellésimo mire aquí está su pantalla de Ford ahí está su estéreo tiene cámara reversa automática noventa y mil millas mira los asientos de tela como unos grises bellísimos amigos aquí son para como cinco pasajeros aquí para toda la familia y está el número aquí está 646-117 6717 amigos para más información y aquí tenemos una roja 2017 Lincoln MKX esta es como de lujo pues mire para los que le gustan andar mirándose bien en las calles amigos mirándose bien con una camioneta chingona amigos una perrona esta es amigos esta es tiene 40 mil millas 18 mil 900 dólares automática las llantas son de 20 pulgadas y rines de aluminio mire mire como brillan esta es una belleza amigos wow esto se me gusta mucho mucho aquí este tiene una techo panorámico y tiene sensores de punto ciego vamos a entrar mire orale mira ah si esto está bueno amigos mire wow negro y como una como un color de madera no eso es si un lujo como madera accesorios los asientos son de piel amigos negros mire wow automática y con ahí está su pantalla su radio cama de reversa no algo nuevo aquí algo nuevo y bueno amigos mire una vista para acá wow mire si amigos tiene aire cocinado tiene gps como le digo tiene sensores de punto ciego y tiene su techo panorámico no sé si pueden ver aquí vamos a sacar ahorita ahí está su techo panorámico mire mire esto está ahí ahí está bueno amigos este número es 646-117-6717 para más información aquí estamos en la reforma es una Lincoln MKX y también es AW esta es una belleza amigos vamos a mostrar un poquito más y acá también tienen carros camionetas de todo tipo de vehículos que ustedes buscan amigos aquí hay más y como aquí está un ejemplo una Volkswagen ahí está una Ram si hay muchos carros aquí amigos este pues si buscan hay una Ford F-150 otra GMC no amigos eso es un perro ahora sí de hay muchos muchos estilos de carros aquí por si quieren precios mías todo eso amigos aquí están mire un vistazo para acá mire hay más y hasta minivans hay Hondas HR H-R-B digo pues amigos vengan aquí estamos en Ensenada Baja California y gracias por mirar el video suscríbanse en el like comenten para mirar más clases más tipos de este video y nos vemos en el siguiente video amigos saludos a Gracias por ver el video.